Hola amigos de este nuevo video en el canal, hoy les traigo una video crítica a Spider-Man 1 de 2002 En este video les contaré lo que me parece la película, que si es buena o es mala Que si es el mejor Spider-Man, eso no diré, pero bueno, empezamos, historia La historia empieza con Peter Parker siendo bulleado en el micro por los bullies Y ahí le gusta una chica llamada Mary Jane, que no vive con sus padres ya que están muertos Él vive con su tío y su tía Ben y tía May y tío Ben Pero él no tiene mucho dinero y para impresionar a Mary Jane decide participar en un concurso de peleas En un, bueno, no me acuerdo que era, comanda doble doble I pero más chafa También no muerde una araña y tiene un amigo llamado Harry con un padre de una industria llamada Orcom Bueno, bueno, no sé cómo se dice Después de eso, a Norma nos están presionando porque están haciendo sugeros a sus perros Bueno, pero los animales se vuelven locos y menos inteligentes Y tiene solo 30 o 20, que no me acuerdo ya Así que si no logra hacer que el suero mejore, será despedido de su propia compañía Así que el suero lo prueba en sí mismo Pero eso además termina dando al científico doctor Creo que era doctor Después de eso, Peter participa en el, pues bueno Le dijo a sus tíos que iba a ir a la biblioteca Pero terminó yendo al boxeo Y tenía que ganarte a un tipo que luchaba Y si duraba 3 minutos, duraba, si en la pelea duraba 3 minutos Daba 1000 dólares o 300 dólares, no me acuerdo ya Tampoco, no me acuerdo ya Pero como solo 2 minutos, duraron 100 pesos o 100 dólares Peter se fue enojado a su casa y dejó escapar a un ladrón Y después mató al tío Ben Después se persiguió al ladrón, lo venció a este coño matándolo Y después de eso decidió ser un héroe, Spiderman Sí, Spiderman Después de eso El Duende Verde cada vez se apórea, bueno Cada vez controlaba más la norma, no Por el padre de Harry Hasta que atacó la ciudad Y se enfrentó a Spiderman La batalla seguía Pero después terminó ganando Bueno, Spiderman Y el Duende escapó Después de Spiderman consigo Trabajo en el Clarín Y después de eso El Duende Verde fue a atraparlo otra vez Atacándolo en una pelea Después de diría Bueno, en una pelea no lo dejaría dormido Después diría que Podrían dormir en el mundo En el país Aparte de que después las personas Al primer programa Lo amarán Pero después lo odiarán Después sería despedido de su propia empresa Sí, de su propia empresa Después de eso tendría una cena Por Reyes Magos O Navidad O Año Nuevo No me acuerdo Pero bueno A donde el Bueno, el padre de Harry se daría cuenta Que Peter y la Spiderman Así que primero atacaría el corazón Dejándome ir a tía May Y después de eso Dó por Mary Jane Después de eso Empezando una batalla Peter Parker Spiderman ganaría Y dejaría el cuerpo de Norman En la casa de Harry Pero Harry se daría cuenta Después de eso Peter no diría nada A Mary Jane Ya que No amaba Pero Peter Sí también Pero no podía decirle nada Porque podía estar en riesgo Y fin Esta es la historia Efecto Me gusta La historia es muy buena Y entretenida Después de mi puntaje Ahora sí Efectos especiales No son los mejores Ahora actualmente No son los mejores Pero Sí son buenos Así que Me gustan Algunos no tanto Algunos sí Son más Algunos decentes Algunos buenos Algunos malos Están bien Los actores actúan bien En las escenas de acción En todos En los primeros actores Actúan bastante bien En esta película Así que yo le doy Un 10 A los actores Ahora Ahora en general Es la mejor película De Spiderman Es una idea De en este video Pero es buena Es buena la película ¿Cuánto le doy? Ajá Total A Spiderman 1 Yo le doy Un 8.3 Muy buena Chau chau chicos Nos vemos en el próximo video De otra reseña A Spiderman 2 Chau chau